Nuestras noticias no puedan explotar su imaginación y talentos. Tienen que hacer esa formación, el desarrollo de habilidades a través de juegos múdicos, jugando, por ahí estábamos y abajo en TV para contar a un lado y con los tablas, carnavas, las cosas que nosotros jugábamos en casa. Entre las personas que nos han llevado a pistas, hoy están realizados los niños y vigen de la violencia, ya te maté por estar en estos jueguitos. Y estas son las palabras que predominan los niños o jóvenes, con estas palabras que el gobierno es también grabado para todos que están haciendo referencia a estas palabras de niños, y a estos todos los autores que juegan. Volvamos a las rondas, a los juegos de niños, todos jugábamos, que saltábamos, que llamábamos, que tirábamos así, que íbamos saltando y bebimos asesinos. Y solo esto nos mantenía en movimiento y liberábamos energía. Hoy estamos encabezados, requeridos de energía y por eso los niños hoy tienen una intervención y están ansiosos, con la parte del movimiento de la tierra total. Con la misión de hacer el trabajo libre, que garantice una vida plena y digna para las próximas generaciones, el gobierno del Estado que encabezca a nuestro gobernador mismo, a través de lo que establece el Eje Rector 5, Formación de Capital Más, para las transformaciones de trabajo en el plan de trabajo en el 2017-2012, el proceso educativo y la línea institucional, cuentan con políticas públicas que impiden en los temas transversales del turismo, que adhieren problemáticas con las asocias titulares a través de programas de digitalización y medioambiente, y valores como el programa que vivimos en las semanas principales, que vivimos en valores y ciencias, que la Secretaría de Educación encabezada por sus titulares en la R. Rosalia Cristin Ferri promueve a favor de estudiantes los celulares de educación básica, económica y superiores en las estadas. Ese ejercicio, de igual forma, estamos dando su vivimiento, al principio cator de la Carta de la Tierra de la Tierra de la Tierra, que Southern was a unoritomهم씩, comienzo al retorno y a desilusión, en el principio cuarto ha establecido un tratamiento de riesgo especialmente a los niños, a las niñas y jóvenes, oportunidades educativas que los capaciten para contribuir activamente al desarrollo sostenible. Por eso, resulta bastante satisfactorio para esta comunidad tecnológica que ha unificado esfuerzos para la administración de riesgos y recursos en la consolidación de la vida laboral y familiar en apoyo a la necesidad de los trabajos. También pongan las escuelas de conservadores, de educación para barros, de escuela para barros, pero todo lo que podamos comentar a los que es una vida real, no hay regla que nos digan cómo se va. Por ello, exhorto al personal docente y administrativo a poner en mejor esfuerzo para hacer de este curso la mayor integración y aprendizaje para la vida. En estos queridos niños y en todos ustedes. Muchas gracias.